Bueno, llegamos hasta el barrio Primero de Mayo, a mis espaldas la vivienda de César David Quirós, el hombre que fue ultimado en la madrugada del sábado por un individuo de apellido Acosta y nos encontramos con el suegro de la infortunada víctima. Señor, ¿qué nos puede comentar sobre todo este lamentable episodio? Sí, sinceramente no hay nada, no podemos nada en concreto porque fue de madrugada, fue como a las 4 de la mañana, pero hay muchas versiones, después una pelea callejera y otro dice que no porque había una pareja que estaba peleando bien frente a casa de ella acá y él quiso venir a defender a la chica y por ahí empezó todo. Pero no sabemos nada, no tenemos nada bien en concreto. Señor, vemos que están desarmando la casa. ¿Qué pasó que están desarmando la casa? Porque la municipalidad le va a hacer una casa nueva a mi hija. Ah, a su hija, la compañera de Quirós. Claro, sí. Ah, le está haciendo una casa nueva. Una casa nueva le está haciendo en la municipalidad porque prácticamente ella quería vender esto y no quería venir más y vivía acá. ¿Por qué? ¿Era una zona peligrosa? No, 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 no. Yo por el tema de... A ella le va a llevar mucho tiempo para recuperarse, todas esas cosas. Y entonces, no quiso venir a mamá acá por un tiempito. Ella está en mi casa ahora. Señor Ildefonso Caballero, ¿qué nos puede comentar sobre Acosta, este hombre que asesinó a su yerno? No le conozco. No le conozco. Porque acá todos los vecinos le tienen mucho miedo a él. Dicen que es un hombre pesado, que es un hombre complicado. Y bueno, hoy a la mañana cuando me levanto, escucho el noticiero. Este... Es un chico de 25 años. Un chico digo yo porque yo... Un joven. Un joven de 25 años. Pero ya tiene antecedentes. Ya tenía antecedentes. Ya tenía un homicidio. A un hombre de 65 años. Y él le habían dejado en libertad condicional. Hace poquito o hace un mes por ahí. Él vive por acá cerquita, nomás por acá atrás. Pero yo no le conozco. Se llama Lorenzo... Acosta. Acosta, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, no. Bueno, esta es la situación acá en el barrio Primero de Mayo. Realmente el barrio muy conmocionado por todo lo que ha ocurrido. Esta es la vivienda, la precaria vivienda que ocupaba Quirós junto a su pareja y sus hijos. Acá, como se puede ver, se están desarmando lo que ha quedado de la vivienda. Donde justamente se produjo este encontronazo que lamentablemente terminó con la vida de un hombre, ¿no? Fue de ahí, de ahí, de cerca de la calle hasta acá, fue. Él, parece, él quiso entrar. Acá había una pileta. Acá se nota la huella de la pileta, ¿no? Había una pileta de los chicos para el verano. Y... Este... Él, parece que él corrió, quiso defenderse y no le dio tiempo. Y el hombre este, el asesino, le tiró a la pileta. Y ahí se murió desangrado. Totalmente desangrado. Bueno, tremendo testimonio aquí en el barrio Primero de Mayo, donde ocurrieron estos hechos tan dramáticos el sábado a la madrugada.